Amigos y amigas, aquí les traigo lo que pasó en el partido entre Colombia y México, ahí ustedes pueden ver Se armó el desmadre señores, allá en Colombia, México el más perdedor Bueno, ganó México, ganó México, a ver Acevedo por duplicado, Macías, Márquez y Vizcarra Nos vamos, nos vamos para la imagen, al fondo por favor, no sé, opinen ustedes, quiero ver, realmente el más perdedor fue Colombia Señoras y señores, 5 por 4, no, no, a ver Acevedo por duplicado, Macías, Márquez y Vizcarra Nos vamos, nos vamos para la imagen, al fondo por favor Entonces, México ganó 5 a 4 a Colombia El trabajo lo había hecho Venezuela y empieza Venezuela a gozar del juego ante Mamas Señoras y señores, 5 por 4, no, 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 a ver Acevedo por duplicado, Macías, Márquez y Vizcarra Nos vamos, nos vamos para la imagen, al fondo por favor Así es que mañana señores, yo les traigo en vivo el partido entre el Salvador y Venezuela La final, la final de fútbol playa Natación en aguas abiertas, 4 por Voy a ser permitiendo Las mixtas A las 3 horas del Salvador La medalla de oro que ganó Colombia Estén pendientes porque le voy a traer el... Son los dos eventos que tendrán la premiación En esta ocasión, en esta penúltima jornada En la que nos estará brindando la posibilidad de mañana un cierre Sean bienvenidos Espectacular Así es que suscríbanse Natación en casa por allí, César Ríaz Ya apenas estoy subiendo, empezando a hacer videos Salud, dinero y amor, cómo no Y a crecer La medallería Nos deja entonces a Venezuela en cuarta posición Cuatro oros, cinco platas, cinco bronces Le sigue República Dominicana Un oro, una plata, un bronce En la sexta posición están igualados El Salvador, Aruba, Antigua y Barbuda Con una medalla de oro En la novena posición Panamá Cuatro bronces, dos Cuatro platas, dos bronces Barbados, dos platas, dos bronces Puesto once para Costa Rica Una plata, un bronce Bueno, estos fueron los goles De Estados Unidos y Guadalupe Que ocupan la posición número doce Allá en Santa Marta Entre México y Colombia, señores Ganó México cinco a cuatro Una medalla de bronce Mañana tendremos una programación Con este gane, pues no le pasó a México Y con los cierres de las diferentes disciplinas Creo que Colombia se va a disputar la medalla de bronce De esa le quería hablar cuando me lo permita Porque el voleibol playa Para afrontarse las manos erentes de horas tempranas Si no, tendremos mañana las semifinales Dos semifinales en damas Dos semifinales en caballeros Y la final para el cierre Comenta en cualquier onda Natación Aguas Abiertas Estará entregando Medallas En los cinco mil metros ¿Verdad? A ver este de sus palomitas Su cervecita Los centros americanos y del caribe Los primeros juegos centroamericanos y del caribe De mar y playa Que ustedes viven momento, momento Colombia queda con la ilusión De haber ido por la final El trabajo lo había hecho Venezuela Y empieza Venezuela a gozar El juego ante Bahamas Y se viene aquí Sí, Colombia se le fue encima a los jugadores Señoras y señores Cinco por cuatro No, no, no A ver, Acevedo por duplicado Macías, Márquez y Vizcarra Nos vamos, nos vamos Para la imagen Al fondo, por favor Al fondo, al fondo Tres escenario Hernández por dos Sí Le démoslo aquí con esta embarcación Señoras y señores Centro Caribe por Channel Vale, va a ver Damentable Vamos a ver Damentable Sí Lo que ha sucedido Y con esta tarde En el video Mañana Roberto Cruz Nos despedimos De esta jornada Donde tendremos ahora Bueno ¡Halo!